Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traigo un vídeo que hoy va de ropa, de unas compritas que he hecho de ropa, así un poco variada. Y bueno, quería contaros antes que no he podido subir vídeos, llevo muchísimo tiempo sin subir vídeos porque, bueno, me ha surgido un montón de contrariedades que he tenido que ir resolviendo una por una. Y bueno, yo ahora creo que por fin, una vez solucionado, os voy a enseñar unas cuantas cositas que tengo aquí acumuladas y espero que os gusten. Bueno, va a comenzar, de primar son cuatro cositas así, bueno, que a mí me apetecieron, la verdad es que tampoco ha sido gran cosa, ya os daréis cuenta ahora cuando las enseñe. Y bueno, para comenzar, os voy a empezar por este huito que lo tengo aquí, es una hucha en forma de uvo, que seguro que la habréis visto en primar. A mí me la han regalado, así que tengo unas moneditas metidas dentro, ya oís el sonido. Y bueno, la verdad es que me encanta este búho, me enamoré de él, de hecho ya se lo dije a alguien que lo había también en forma de velitas, así, ¿sabes? Con un olor a vainilla o... Entonces esta, pues nada, me regalaron este búho de cerámica. Tan de primar, para ver si ahorro algo. A ver, lo segundo, me compré estos pantalones, son unos pantalones pitillo, azul, vaquero, sencillitos, así. Son skinny, estrechos es lo que más uso ahora, últimamente, o sea, son pantalones estrechos y elásticos, ¿vale? Y esta vez me cogí una 38, una 40, no sé por qué, me venían muy estrechos después de Navidad, pues la verdad que una 38, pues como que me estaba un poco justa. Pero la 40 viene, es verdad que me queda un poco grande de la cintura, siempre, de la cintura es donde más grande me viene. Y bueno, esto me costó unos 6 euros, estaban de rebajas, 6 euritos, unos vaqueros. Después vi esta sudadera, es una sudadera sencilla, para practicar deporte, para estar en casa, así, pues eso, para estar en casa de diario, ¿no? Y nada, esta me costó 3 euros. No, no, a ver, lo quiero acercar, pero es que no lo vais a ver, entonces no voy a acercar esa etiqueta. Esta me costó 3 euros, costaba 7, pero me costó 3 euros, ¿vale? En color gris, de felpa. Después me compré unas zapatillas, que ya me hacía falta renovarlas, las que tengo, ¿vale? Que estaban, la pobre, para el arrastre. Me compré estas zapatillas, me costaron 4 euros, son así de corazoncitos. Y son muy de felpa, muy mulliditas. Y bueno, como os digo, de corazoncitos, en color crema, que a mí me gusta muchísimo este color. Bueno, os comento que tengo poquísima luz, estoy trabajando aquí con las lámparas, y la verdad es que muy mal, porque aparte que aquí es invierno, está súper frío, es un día nublado, así que tienen todos los ingredientes para no grabar. Pero bueno, yo estaba desesperada ya por haceros algo, por poner algo en el canal, pues llevo un mes y pico, un mes, creo. Y bueno, pues estas zapatillas de 4 euros de primar. Después de la colección que ha llegado ahora de cosas de deporte, trajeron estas nuevas toallas, que ya sabéis que son de fibra, son estas que absorben muchísimo el agua, sobre todo si vais a la piscina y todo eso, practicáis natación, pues estas toallas son de microfibra, y absorben muchísimo el sudor, el agua, todo, ¿vale? Y es así en tono rosa, se me cae esto. Es un, sí, prácticamente es un rosa clarito, preciosa, me encanta esta talla. Está a 4 euros. Y una camiseta de plujar también, que pasa que la tomo aquí, bueno. Luego esta camiseta de deporte de la nueva colección que ha traído primar, la verdad es que ha traído una colección muy grande para practicar deporte, para el gimnasio y todo eso, camisetas, mallas, todo súper bien, unas camisetas preciosas. Bueno, en fin, yo me cogí esta que cuesta 4 euros, y es de la talla 38-40, y es toda elástica, ¿vale? Y es en negro. La verdad es que es súper suavecita, es de espaldanadador, es así, ¿vale? Y bueno, tiene aquí este dibujo en otra fibra, y es así. Es muy bonita esta, la verdad. Y nada, por 4 euritos, pues la verdad que merece la pena para ir a practicar. Puting, spinning, batuca, digo batuca, tumba o algo así, que es lo que se lleva ahora. Pues nada, me encanta. Esta camiseta se lo cuesta 4 euros. Y creo que de primar, voy a buscar algo más, a ver si tengo algo más. Bueno, de primar fue poquito, pero bueno, no sé lo que más tengo, la verdad. Bueno, y ahora os voy a enseñar una prenda más, de extradivarius. Esta es extradivarius. Nada, simplemente, tampoco he ido mucho de arabajas, he salido poquito, entonces, bueno, fueron caprichinos así, sencillitos. Cosas que me hacían falta, la verdad. Esto no me hacía falta, porque es una camiseta de tirantes, y la verdad, con el frío que está haciendo ahora, que yo qué sé, que no sabe uno qué ponerse para salir a la calle, pues bueno, me compré esta camiseta, que es así muy bonita, es como si fuera un estampado de leopardo, pero en rojo y negro. Me enamoré de ella. Así, es bastante larguita. Por detrás tiene una cremallera. ¿Vale? Esta cremallerita. Y me gustó mucho. Es la talla M, y bueno, costó unos... Costaba 12 con algo, y ahora me costó 5,99, y es así, ¿vale? Así para cuando llegue el mejor tiempo. Y luego después unos zapatos, que estos son de temporada, estos los acaban de llegar, la verdad, que la de la nueva colección. Son estos botines, me enamoré de ellos también, o sea, fui a verlos y... Y la... Tuvieron que ser míos porque... Porque sí. Capricho. Que mira que tenían zapatos, pero cogí estos de temporada y me costaron una pasta. Son estos botines de cremallera. Tienen cremallera aquí detrás. ¿Vale? Y aquí tienen dos hebillas, como podéis ver. Dos hebillitas. Y son así abotinados. Y aquí tienen dos... Dos aberturas. ¿Vale? Son así de punta. Bueno, tienen poca puntita, no tienen mucha punta, más bien un poco redondeada, un poco en punta. Y son muy subidos de aquí, son abotinados totalmente. Que es como se está llevando ahora. ¿Vale? Son así. Son una monada, quedan preciosos y me encantan. Estoy deseando estrenarlos. Y estos... Bueno, voy a enseñaros este de este otro lado, para que se vea mejor. ¿Vale? Se puede desabrochar. Con la cremallerita. Y estos sí que me costaron... 35,95. No sé si lo veis. O sea, me costaron casi... Pues eso, 35 o más. Y bueno, por último... Por último, este vestido de Pull&Beal, que este me lo he comprado esta mañana, porque la verdad es que lo vi. Y me gustó mucho. Para mí me encantan los vestidos de color negro, ¿no? Es lo que más me gusta en invierno, en verano, me da igual. Y entonces vi este en color negro, me pareció tan gracioso que digo, pues me lo compro. Y además cuesta muy poquito. Estaba a 6 euros, costaba principalmente 20. Después lo pasaron a 8 y ahora a 6. Y nada, es este vestido. El negro, que tiene aquí como una camiseta transparente, con circulitos, con lunares. Tiene como una sobre camiseta, ¿no? Y por debajo es estrecho. ¿Vale? Es así. Y la verdad es que es muy mono, y por detrás, pues... Tiene botoncito. ¿Vale? Y aquí como una lágrima. Que se abre. Y bueno, este es de Pull&Beal, y costó pues 6 euros. Muy poquito. Muy asequible. Y bueno, por decir algo de joyas, lo que llevo puesto aquí, estos collares, estos sí. ¿Vale? Este primar es un conjunto que iba con estos anillos. Iba con estos anillos, y iban todos los collares. Y pendientes, que son estos. Me costaron, de lo de bajas, creo que estaban a 3 euros. Y costaban principalmente 5. Bueno, de este... En este apartado ya, no tengo nada más. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Comentadme lo que queráis aquí, debajo. Y... Gracias por estar ahí. Os mando un beso muy fuerte, y hasta el próximo vídeo. Chao.